¡Suscríbete al canal! Los 20 años de Pokémon con Pokémon Amarillo Y bueno, creo que tenemos en el equipo Vamos a ver mi equipo porque hace tiempo que ya no grabo Y ya no me acuerdo, a ver, ya tenemos a Blastoise, tenemos a Primi, tenemos a Charizard Tenemos a Pikachu, tenemos a Venusaur y Snorlax Tenemos un equipazo para lo que sería esta primera generación Esto es un equipazo, aunque bueno Yo cambiaría, si no fuera Pokémon Amarillo, cambiaría un Pikachu por un... A Pikachu lo cambiaría por un Dragonite Y tal vez a Primi lo cambiaría por un Mewtwo Pero bueno, lo demás está, vamos, está bastante bien Tengo un buen equipo, vamos a ver Está a nivel 36, 35, 36, 36, 33 y 33 Bueno, pues entonces vamos a cambiar Vamos a poner a Snorlax el primero Que se vaya entrenando Y lo vamos a... porque recordáis que estamos aquí justo después de habernos pasado La medalla de Sabrina Que no me acuerdo si es la medalla Alma o la medalla de Corazón Creo que es la medalla Alma, si no recuerdo mal ¿Y qué nos toca ahora? Pues deberíamos ir a Ciudad Fucsia a derrotar a Koga Pero Koga, como ya sabéis Me daba una paliza tremenda, bastante buena Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger esta ruta de Pueblo Lavanda hacia abajo Y vamos a recorrerla entera Para poder entrenar un poquito Luchar con todos los entrenadores que haya Y así subir un poquito más de nivel Porque si no, creo, me parece a mí que vamos a estar bastante jodidos Por aquí no hay salida Tenemos que tirar por aquí, ¿verdad? Pues nada, vamos por aquí Policía, ¿ha visto algún sospechoso? Hay una bonita vista arriba Vale Pero yo no preguntaba por eso Le digo que se había visto algún sospechoso del Team Rocket Ya el Team Rocket no sale más O sea, ya hemos derrotado al Team Rocket Aunque no sé si saldrá Giovanni si que sale Lo que no sé es si saldrá Jesse James En algún otro episodio Bueno, en algún otro momento A lo mejor en la calle Victoria Sale Jesse James No tengo ni idea Chita Bueno, estos son bastante fáciles Mientras que mi Snorla no se hiera a sí mismo Pues son bastante... Ahí está Sube a nivel 34 No quiero cambiar Se desmayó Y nada, cambiamos Ahí, golpe cabeza Y se acabó Estos combates van a ser bastante fáciles Porque... ¿No tengo surf? Sí tengo surf ¿Pero puedo hacer surf? A ver, Blastoise ¿Puedo hacer surf? No, no puedo Es verdad Tengo que derrotar a Koga sí o sí Pues bueno Este combate van a ser fáciles Que me gustaría pasarme esta ruta hoy Y pasar para que mañana Podamos hacer el combate contra Koga Porque esto va a ser bastante fácil Están a nivel bastante bajo Comparado conmigo Con lo cual, pues No tiene mayor dificultad Ya ves tú Con Snorla y un golpe cabeza Los mata de un golpe Así que Vamos a continuar Tú también quieres luchar, ¿verdad? Todo el mundo Todos aquí son pescadores ¿Y por qué están todos barrigones? Me gustaría saber, ¿eh? No quiero cambiar Golpe cabeza Venga Ahí está No la como revienta Nivel 35 ¿Y qué va a prender? ¿Golpe cuerpo? Golpe cuerpo Ajá Amnesia, descanso y fuerza Pues le iba a borrar amnesia Le he prendido golpe cuerpo Muy buen ataque golpe cuerpo, ¿eh? Mejor que golpe cabeza Snorla es que golpea muy duro Sí, señor Bueno A ver, ¿qué es lo que hay? Tengo un poquillo de mocos Espero que se me escuche bien Oh, hay que usar la poca flauta Y creo que no la tengo, ¿verdad? Oh, sí la tengo, sí la tengo Menos mal Vamos a tocar la poca flauta Se despierta en Snorla Snorla contra Snorla A ver, ¿golpe cuerpo? ¿Por qué fallas? Venga, golpe cuerpo Mira cómo es Uh, no lo ha matado Pero lo ha dejado a la mitad de vida A golpe cuerpo Y se acabó Se fue a las montañas Snorlax Descansa, descansa En paz Snorlax ¿Este quién es? Un rockero Cuidado, ¿eh? Cuidado que Snorla Está jodido ya, ¿eh? Vamos a cambiar a Venusor Que está más bajito A ver si sube a nivel 35 también Y lo vamos a ir poniendo todos uno a uno ¿Y qué hay en esta casa? Creo que es la casa del Guru Pescador, ¿verdad? Soy el hermano del Guru Pescador Simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí Genial, me gusta tu estilo Toma esto y pesca, jovencito Una super caña Bueno No me interesa demasiado Pero bueno Vamos por aquí Estoy grabando Sí Espero que no se corte la grabación No pase nada raro Creo que no tengo corte, ¿verdad? No, no tengo ningún problema Que sepa corte Así que te vas a quedar ahí Lo siento Eh... Hoja afilada Y hoja afilada Y... Nidorino Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y se acabó Menos un subí en el del 34 Obvio tiene que sonarme Que me ahogo yo solo Pero... Ah, sí, tengo pañuelos aquí Menos mal Hay que ver En directo Tengo que estar haciendo estas cosas Litrifor Bueno, en directo En directo O en... ¿Cómo sería? En diferido, ¿no? Porque no estoy en directo ahora mismo Pero estoy en diferido Es como si estuviera en directo No... Venga, seguimos Hoja afilada Y se acabó Hoja afilada No, me mueren de un golpe Es que están muy bajitos Para mi nivel Vamos ¿Este quién es? Ah, un... Tío de estos Tío de estos Un... Ornitólogo ¿No? Pilloto Vamos con afilada Y muerto de un golpe Y este también ¿No? Dicen que soy muy buena Para ser una niña Pasamos rápido No me quiero entretener Que hay muchos combates Que hacer hoy Pero si no Lo voy a pasar todo corriendo Pero es que mueren de un golpe Tampoco es que tenga esto Demasiado... Que ver La verdad A lo mejor es un capítulo Un poquito aburrido Este episodio Porque va a ser un poquito Un capítulo de transición Hasta que llegamos a... Hasta que podamos vencer a Koga Pero vamos Si llego a ciudad Sub Fucsia Y me da tiempo Pues me enfrentaré a Koga Ahora que pueda ganarle o no Eso ya no lo sé Venga Hoja afilada Y hoja afilada Y se acabó Venga Otra bella Oh A ver las bellas Como es la skin ¿Para que estás borracha, tío? Hay con todo el vestidito corto ahí Y estás ahí Oh Parece que estás Una noche de fiesta A las 7 de la mañana Cuando ya estabas Todo ciega Todo cocida Y ahí Cuando ya te sobran los tacones Y te sobran todo Y parece que vas ahí Oh Llévame a mi casa No llego a mi casa Por favor No llego Ayúdame A vivir Ay cuántas veces me ha pasado a mí eso Llego a mi casa A las 7 de la mañana Con ganas de morirme ya Lo peor no es cuando llega Lo peor es al otro día Cuando te levantas Eso es lo peor Si alguien que es menor Me está viendo Por favor No bebáis Nunca la vida O dice Un Que un fiestero Que ha sido muy fiestero Os lo dice Os lo dice por experiencia Bueno Muy fiestero Tampoco es que haya sido yo Demasiado fiestero Me ha gustado las fiestas Salí todos los fines de semana Me iba por ahí A otros Pueblos Pero Fiestero Fiestero De pegarme ahí Normal Normal He sido normal Podríamos decir Vamos Primos Mataros a todo De un puto golpe Aquí si no recuerdo mal Hay un objeto Un calcio Solo vamos a dar a alguien Así quitamos espacio Calcio es para los huesos, y los huesos es defensa, ¿no? No tiene lógica. Eso de calcio no tiene lógica, ¿eh? Bueno, lógica Pokémon. Ya sabéis que la lógica Pokémon va por otros mundos, la verdad. ¿Aquí había algún entrenador o algo? Creo que no, ¿verdad? No, hay corte, pero no tengo corte, así que nada. Vamos por aquí. El viento sopla en mi dirección. Este es un ornidotólogo. ¡Vamos, premé! Que están en nivel 25, o como mucho 30, entonces pues... Bueno, yo estoy en nivel 36, tampoco es que sea demasiado, pero... Nivel 25 casi todos, así que... Le saco 11 niveles. Es normal que lo mates de un golpe. Aquí creo que hay otro entrenador... No, esto cuánto es de largo, por Dios. Usa la semente para enseñar a tus Pokémon buenos movimientos. Aquí no es que hay ornidólogos, bellas, pescadores y moteros. He visto yo por ahí alguno. Mira cómo Pidgeot no lo mata ya de un golpe. Pidgeotto. Mis pájaros Pokémon deberían poder luchar. Venga. Bueno, un golpe. Bueno, un golpe. Debería entrenar a Charizard. Movimiento sísmico. A ver. Golpe malicioso. Por Dios, todavía tiene malicioso. A estas alturas de la aventura todavía tiene malicioso. Vamos a sacar a Charizard. A ver si aprende algo mejor que Asquas, por favor. Que Charizard me puede servir muy... Bueno, me puede servir para Koga. Que tiene Pokémon de tipo bicho. Vamos a poner a Charizard el primero. A ver. A ver si Charizard se entrena. Ya yo creo que sí podré vencer a Koga. Porque antes, cuando me luché contra Air, tenía solo a Charmeleon todavía, a Ibisur, a Warthortel. Y ahora ya tengo a Charizard, ya tengo a Venusur, ya tengo a Blastoise. Yo creo que tengo a Snorla. Bueno, Snorla también lo tenía. Pero está a mayor nivel. Yo creo que podré. Creo. A ver, ¿algún antídoto? Quedan dos. Tengo que comprar antídotos, eh. Tengo que comprar. Bueno, por aquí nada. Nos vamos por aquí abajo. Con ese no hemos luchado, ¿verdad? O sí hemos luchado. Pues seguramente que sí, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Ves tú? ¿Cómo no habíamos luchado? Pero tiene arañazo, por Dios, Charizard. Charizard, nivel 36, 37 que diga. Ese aprende lanzallamas. Llamarada todavía no lo aprende. No sé cuándo aprende Llamarada. Y no sé si aprende lanzallamas. No, Llamarada no lo aprende. Porque Llamarada es una MT. Pero lanzallamas. ¿Cuándo aprende lanzallamas? ¿Aquí había otro objeto? ¿Ves tú? Lo sabía, lo sabía. Más Pepe. ¿Cómo estás, Pikachu? ¿Pikachu? Oh, está súper contentito. Me quiere mucho. Me quiere mucho. Como mi inseparable que me quiere mucho. Por cierto, no he comentado, los que hayáis visto el vídeo de Akinator, que la pobre peluca ha muerto. Oh, ¿no puedo salir por aquí? La pobre peluca ha muerto, así que ya no está entre nosotros. No sé qué le pasó. Ya se puso mala, la pobre. Y se pegó un par de semanas que comía muy poco. No hacía sus cosas de ir al baño. Y comía muy poco, estaba todo el día de caída. Y al final, la pobre terminó muriendo. Así que ya solo me queda mi pajarito. El pajarito que enseñé cuando hice el vídeo de Littrefor versus Akinator. Si no lo habéis visto, podéis ir a mi canal, buscarlo. Esto estará, creo que está en los juegos random, en las listas de locuras o algo de eso, en las listas de reproducción. Y si no, pues lo podéis buscar en mis vídeos, que lo vais a encontrar seguro. A ver, Asquaz y Asquaz. 38, no aprende nada todavía. Por favor, Charizard, aprende algo. Aprende algo, por Dios. Super poción, vamos a gastarlas. Aprende lanzallamas. Si aprendiera lanzallamas, Koga no tiene nada que hacer contra mí. Si aprendiera lanzallamas. Si no, la puedo comprar. Pero se supone que Charizard puede aprender lanzallamas. Si no, ¿qué sentido tiene? Antídoto, me queda uno. Espero que no prenda Rueda Fuego, por favor. Que si no, me voy a enritar, ¿eh? Porque Rueda Fuego... No, Rueda Fuego no, Rueda Fuego. Rueda Fuego es un buen ataque. Porque Rueda Fuego es el ataque más penoso que hay de tipo Fuego. Pero penoso. Asquaz, Asquaz. Venga, vamos. Vamos entrenando. Sube a nivel 39, no aprende nada. A ver si sube a nivel 40 y aprende algo. Ya casi estamos a punto de pasarnos esta ruta. Queda un poquillo, pero ya no mucho. Disculpad por este episodio de un poquito de peleas aquí aburridas. Disculpad, pero es que necesito entrenar. Necesito entrenar porque si no, Koga, con su Venomot, me hace psíquico. Sobre todo, lo peor de Venomot es que hace doble equipo. Y no le acertan mis ataques. Con lo cual, un poquito complicado, ¿eh? Debería, podía comprar 40. No he aprendido nada. Pues debería de comprar lanzallamas. Que creo que está en el centro comercial de Ciudad Zulona. Litrifor. Debería de comprar esa MT. Debería. Así que lo más seguro es que vaya por el carril de bicis que me pilla cerca a Ciudad Zulona. Y compre llamarada. Bueno, lanzallamas. No sé qué MT es. Si no, lo buscaré en internet a ver qué MT es. Pero debería comprarla. Si no, con Asquas. Iremos bien también. Me queda una cuchillada. Ahí. No quiero cambiar. Y yo no tengo... Solo tengo arañazo. Así que arañazo. Vamos a cambiar. Venga, Pikachu. Joder, no te duermas. Rayo. Rayo. A ver, ¿quién podemos poner primero? Venga, Pikachu. Vamos a poner a Pikachu, el primero. Ahí. No, Gilyda, no. Rayo. Ya queda poco, ya queda poco para terminar esta ruta Un par de combates, tal vez cuatro combates más O cinco y se acabó Y a lo mejor me da tiempo de enfrentarme a Koga No sé cuánto llegamos Pero no llegaron un cuarto de hora, ¿verdad? Pika Chusube, nivel 37 Me destroza todo con rayo, por favor A ver cuánto llegamos 17 minutos Pues entonces posiblemente no me da tiempo de enfrentarme a Koga Porque qué hora es Me tengo que ir a las cinco de la tarde Son las cuatro menos cuarto Tengo tiempo, tengo tiempo todavía para grabar Pero a Koga a lo mejor no me da tiempo A enfrentarme Vamos, rayo Y rayo Y ahora no tengo antídoto No quiero cambiar Que haga rayo Rayo Y se acabó Y por último Weezing Rayo Y Pikachu se ha devinitado Vamos, Blastoise Surf Y se acabó A ver, vamos a poner a Blastoise el primero ¿Queda algún combate más? Oh, Pikachu no viene detrás de mí ¿Por qué? Mordisco Mordisco Odish Mordisco Y Mordisco Odish Y Mordisco El ácido Vamos Joder Pues Venus ¿Para qué no tiene aguja afilada, tío? ¿Tú qué quieres, chica bella? Cuidado Cuido, Pokémon Porque vivo sola Dijo... ¡Vamos, cimón, chica bella! Vuelva, tío ¿Vamos a ser una fiestera alcohólica? ¿Ve? ¿No puede ser una fiestera alcohólica? ¡Mendos mal que iba sola! ¡A ver! Me agotaba Me agotaba Me agotaba Le quita muy poco No, no, no.. No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¡Suscríbete! Otro Doduo Madre mía Esto nunca acaba Otro Ornitólogo Hay movimiento sísmico Golpecárate Cuidado, cuidado, cuidado Un Farfetch Farfetch Doduo, no queda en PP Pues Megapuño Y Megapuño Por Dios que no haya más Otro combate, el último El último ya por fin Megapuño No falles por favor Megapuño ahí Megapuño Y Tangela Que feo, por Dios Que feo era la skin de Tangela Bueno, la skin, el sprite De Tangela Cuidado que está en nivel 29 Pero no me mata No me mata Ya por fin Llegamos A Ciudad Fucsia Vamos al centro Pokémon A curarnos Porque si no Estamos jodidos Bueno, ya he entrenado Un poquito más Espero Que con el equipo que tengo Y los niveles que tengo Poder derrotar a Koga No voy a entrenar Fuera de cámara ni nada No estamos en un Luzlock Si pierdo Pues si pierdo a la primera O si no lo hago a la primera Pues ya la haré a la segunda Seguramente Ahí está Vuelve siempre que quieras ¿Cuánto llevamos ya? 21 minutos Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado O por lo menos No os haya aburrido demasiado Este episodio De Pokémon Amarillo Ha sido un Pokémon Un Pokémon, por Dios Un episodio un poquito Aburrido Sin de transición Entrenando Explorando Esa ruta Pero es que Lo necesitaba Porque si no Derrotar a Koga Va a ser complicado A lo mejor ahora Con los niveles que tengo Y los Pokémon que tengo Ya es súper fácil No tengo ni idea Espero que sí Porque derroté a mí A... Derroté a Sabrina Que tenía los Pokémon también A nivel 50 O 50 y algo No voy a derrotar a Koga Que solo tiene un Pokémon A nivel 50 Y Sabrina tenía 3 Está claro que era un cadabra De un Alakazán Que con un golpe Casi morían Pero... Espero, espero Lo peor es el doble equipo Es lo peor Así que nada Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un comentario si queréis Podéis dejar un like si os ha gustado Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo